Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les habla El Paraíso de Marisela Tapia. Hoy quiero hacerles un corto video y hoy quiero hablarles de una hermosa violeta africana. Seguimos con las violetas africanas porque las violetas africanas son unas plantas maravillosas, con unos colores fantásticos. Y hoy les voy a enseñar una planta, una violeta africana que tiene un color fantástico. Bueno, pues aquí tengo una canasta, una canastita blanca en donde voy a poner la planta. Miren, este, no tiene, aún no tiene orificio de drenaje. Este, pues cuando las macetas no tienen orificio de drenaje, pues se les pone una cantidad de agua medida. Este, pues les puedes poner una taza de ocho onzas, media taza de ocho onzas, o un cuarto de taza de agua. La cosa es que el agua debe de ir medida y se le tiene que poner una cantidad, este, muy, muy mínima. Cada, cada cierto tiempo, por ejemplo, cada ocho días, una vez a la semana, dos veces a la semana, una vez cada quince días. Pues porque como no tiene este orificio de drenaje, el contenedor, pues entonces, este, hay que tener mucho cuidado con la cantidad de agua que le pones a tu planta. Cuando tienes una maceta, como yo aquí en mi caso, pues que no tiene escape el agua. Y vamos enseguida a ver la planta. Bueno, pues esta es la planta que voy a poner en esa pequeña canasta. En esa canastita. Esta es la violeta africana que quiero poner ahí. Y quería enseñárselas para que puedan apreciar su floración. Es un color morado, pero a la vez tiene, este, variegado el centro, como un color blanco. La florecita tiene un color blanco en la parte de adentro. Y por tal razón, este, pues si las flores son matizadas o también les dicen variegadas, ¿verdad? Porque tienen dos colores. Son, los colores son, es un morado con blanco. Y esta es la violeta africana que voy a estar poniendo en mi canastita. Y ahorita la veremos. ¿Qué tal? A ver qué les parece cómo quedó esta bella basqueta con esta violeta africana de flores variegadas. Miren qué belleza. Miren qué hermosura. Miren qué elegancia. Bueno, pues, esa linda basquetita está muy elegante. Y la planta, pues, la violeta africana, pues, está súper elegante también. A mi parecer quedó espectacular. Miren las hojas. Miren qué color tienen esas hojas por la parte de abajo. Un color como rojizo, marroncito. Y la delicia de las flores, ¿no? Con ese color blanco en el centro. Son maravillosas las flores de las violetas africanas. Pues, a mi parecer, quedó súper, súper encantadora la canastita esta. Miren las hojitas de las violetas. Miren las hojitas de las violetas tienen como muchos vellitos. A ver si pueden ver esos vellitos. Bueno, amigas y amigos, pues, eso era todo en este video. Les deseo que tengan un excelente día. Que se la estén pasando súper. Y así nos estaremos viendo nuestros próximos videos. Adiós, amigas y amigos. Chau, chau.